Música Domingo quedamos pendientes con esta pregunta. Domingo Matías, candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este. ¿Por qué muchas veces, y uno lo ve, y en esto entra tu rol de sociólogo? Domingo, vemos gente que se sabe que tiene un proyecto y le da tanta brega a cuajar. El tigraje político también impacta. Sí, el tigraje político tiene sus espacios y tiene que ver con el mismo deterioro del sistema de partido también, porque los partidos son los que nos presentan las ofertas. Entonces, hay un tigraje político soportado desde las élites de los partidos. Es decir, cuando un partido presenta a un candidato cuestionado, el partido está siendo copartícipe de eso. Pero también es necesario, diría Manuel Castel, sociólogo español, que es necesario los contrapesos sociales. Entonces, aquí ha habido muy pocos contrapesos sociales que conducan a la construcción de nuevas alternativas políticas. Porque tú tienes, por ejemplo, el caso de España. Podemos es el resultado de contrapeso social que hay. Y Podemos está gobernando en España. Y en España también hay tigraje político, porque sobre todo... Pero es un tigraje diferente. En el caso del PP, es un tigraje terrible. Ahí hay mucho conservadurismo, mucho etcétera. Pero entonces se construye un gran movimiento social que deriva en el movimiento político. Pero aquí los movimientos sociales no han dado el salto, no han dado el salto para articular procesos políticos. Y sobre todo que los movimientos sociales son más capitalinos, son más urbanos. Por ejemplo, un movimiento como Marcha Verde, ¿tiene su impacto ahora? No, se pierde. Se pierde. Se pierde, sí. Porque Marcha Verde, yo siempre decía, yo como parte de Marcha Verde, tú sabes. Decía, es que Marcha Verde tiene que ser municipal también. Porque la corrupción no solamente es en el ámbito nacional. También el liderazgo social tiene que construirse en Marcha Verde, en los territorios. Porque el poder se va a ir construyendo gradualmente desde abajo hacia arriba. Construyéndose referente desde abajo hacia arriba. Y yo lo que busco con la candidatura también es eso. Que comencemos a construir referente ético desde abajo hacia arriba. Matías, ¿qué nes son la circunscripción, el municipio donde vas como candidato? Describe, ¿cuáles son los barrios que le integran? Santo Domingo Este tiene 54 kilómetros cuadrados. Va desde el kilómetro 9 hasta el 12 de Jaina. A toda el área que está después de la prolongación 27 de febrero. Ahí abarca hasta antes los Alcarrizos el elevado. Siempre del otro lado del Autopista Duarte porque el otro lado es el Distrito Nacional. Ahí eso conecta, esa carretera, la de las cordilleras que conecta con Ato Nuevo, Mano Guayabo. Y se inserta en Lechería, Palavé. Y los grandes barrios de reglas son el Café, la Altagracia, Residencial de Santo Domingo, Barrio Duarte, Buenos Aires, Libertador, Las Palmas, Las Caobas. Y dentro de esos grandes barrios existen, está Bayona también, que es Iván Clán, que son grandes barrios. Y dentro de esos barrios hay muchos núcleos de barrios con otras denominaciones. Son 72 sectores más o menos que hay en este territorio. Yo lo he andado todos los sectores, todos, de arriba hasta abajo. Incluso gente que está escuchando este programa sabe que se han encontrado conmigo en las calles conversando. Yo estoy caminando desde marzo del año pasado con mucha gente, con mucha voluntad. Es un territorio vasto, con 400 mil habitantes, quizás 415 mil. ¿Confías en el proceso del próximo domingo? Yo creo que el voto automatizado nos ayuda a nosotros. ¿Piensas que es favorable? Sí, es favorable, nos ayuda, porque el voto automatizado no es el voto electrónico. Y yo estoy claro de lo que es el voto automatizado. Eso nos ayuda. Ahora, las elecciones también están en el territorio, el mismo día. El mismo día dicen que se reparte dinero. Con lo que llama la logística. La logística. ¿Cómo está tu logística? La logística mía está montada, incluso con una cantidad enorme de personas voluntarias. Yo estando en la recesión aquí me llama una chica del Holguín y me dice, candidato, cuente con dos vehículos para nosotros mover discapacitados, personas con limitaciones. Nosotros no vamos a andar buscando motoconchitas para pagar dinero para que voten por nosotros. Si lo que queremos cambiar es eso, entonces no lo vamos a hacer. Y nosotros estamos seguros de cuál es el voto de nosotros. ¿Cuál es el voto de nosotros? Sabemos dónde está, cómo lo vamos a mover. Seguimos hoy y mañana haciendo trabajo político de calle, presentando la mejor propuesta municipal que es la nuestra. Y tiene que ver con acabar con la corrupción y hacer el mejor ayuntamiento de República Dominicana en materia de empleo, de seguridad ciudadana, en materia del aseo urbano, a nivel cultural, deportivo, gobernar en el territorio. Yo digo que a donde yo me iría es al ayuntamiento. Ya, porque estarás... En el territorio que hay que gobernar. El gobierno local es el gobierno más cercano a la gente. Entonces tenemos que ser consecuentes con ese criterio. Domingo, gracias y bueno, suerte. Estamos pendientes. Domingo Matías, candidato por el Frente Amplio, Alianza País, el Partido del Toro también. En esas boletas va a aparecer el próximo domingo, cuando la gente vaya a votar. Entonces, si quieren tener más noticias de domingo, sus cuentas en redes sociales es así mismo. Domingo Matías, en todas las plataformas te llamas igual. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a Domingo Matías. Me voy a la pausa cuando regrese. Carolina Santana entrevistó a tres de los principales candidatos en el Distrito Nacional. Con ellos conversó. Algunas de esas entrevistas ya hemos visto. Otra es totalmente novedosa, que se debe la hoy. Así que ha preparado un compendio de las 13. Cuando regrese estaremos con ella. Titulадно. Gracias. え? No? No. No? 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 Gracias.